Buenos días Estoy nuevamente en la ruta Estoy saliendo en este momento de Paraguari Acá a mi izquierda Ahí No se ve nada, ¿no? Está en los cerros de Paraguari ¿Vale? 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 Es temprano, ahora son las 5 de la mañana Después de un mes y medio que me andaba en moto Por las rutas Hoy es ese día Estuve andando ya la semana pasada un par de veces Que me fui a la de Rodolfo Pero nada más, está 30 cuadras, nada más, 20 cuadras La mañana es agradable Quería agradecer mucho a todos los comentarios de aliento que me mandaron para que mejorara pronto Lo del pie No sé si me voy a acordar de todo A ver que atrás viene el auto Vamos a esperar a que pase Voy a circular por la banquina mejor Muchas gracias a todos Realmente, muchas gracias A Nageroli A Julio A Hugo de CCR Paraguay A Manco Hardcore A Jorge A Marcelo No sé, a Diego A Diego también A Falcón Que no me acuerdo su nombre pero sí me acuerdo el apellido Y a todos los que vinieron a casa A Juan A Rosco A Marcelo A Diego A Rodolfo que venía casi todos los fines de semana a comer pizza con su hijo Oliver Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos De corazón lo digo Yo vengo a 60 y es que también no me pasa todavía Ahora sí Que bueno Que lindo se siente estar arriba de la moto otra vez Y viajar Y salir A donde voy a ir No tengo la más remota idea Salí temprano Hoy sábado Para dar una vuelta Para salir otra vez A rodar un poco Me quedo pendiente Ir a esos A esos lugares Donde fue que me caí Me romí en pie Que uno era Represa Cue El otro era Salto 11 caídas Y el otro era Salto 7 caídas Que están todos ahí cerquita Y lo voy a hacer la semana que viene Ahora salí a dar una vuelta así Sibiana Con asfal Eh Sok Es Sibian Sergio, fuera